Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Ofrecemos la coronilla al Señor de la Divina Misericordia, pidiendo misericordia por toda la humanidad. Roguemos para que Dios se digne mostrar misericordia a toda la humanidad. Oh, misericordiosísimo Jesús, de quien es propio el ser misericordioso con nosotros, y perdónanos. No mires nuestros pecados, sino miras solamente la esperanza que tenemos en tu infinita bondad. Recíbenos a todos en tu misericordiosísimo corazón, y no rechaces a ninguno. Te lo suplicamos por el amor que te une con el Padre y el Espíritu Santo, y muéstranos tu misericordia. Oh, Señor, como nosotros confiamos en tu santo nombre, porque tú eres todopoderoso, amabilísimo y paciente, fiel, bueno y misericordioso. Eterno Padre, mira a toda la humanidad con ojos misericordiosos, y especialmente a todos los pobres pecadores, cuya sola esperanza es el misericordiosísimo corazón de tu santísimo Hijo y de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por tu dolorosísima pasión, muéstranos tu misericordia para que todos nosotros glorifiquemos tu omnipotencia por toda la eternidad. Amén. Ofrecemos la coronilla y ponemos cada una de sus intenciones y sus necesidades. Oremos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y por medio del inmaculado corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, inunda nuestros corazones con el fuego de tu divino amor, y renovarás la faz de la tierra. Oh, Dios mío, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos un acto de contrisión, hermanitos, pidiendo perdón por nuestras faltas también. Vamos a orar esta coronilla por la conversión y el perdón de todos los pecadores, y también pedimos en este día por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. Los invito a que le den me gusta a la transmisión y a que pongan el nombre de su familiar, principalmente por el que ustedes están orando y ofreciendo esta hora de misericordia. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el adeoso pendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Una vez más, aquí estamos reunidos, Padre misericordioso, invocando el perdón de nuestras culpas, mostrándonos ante ti, entregando nuestros corazones, entregando nuestras miserias, para que tú, sólo tú, Señor, muestres misericordia y te dignes, Padre misericordioso, de cada uno de nosotros. Vamos a pasar, a ofrecer esta primera decena al Señor de la Divina Misericordia por todos nuestros enfermos. Ofrecemos esta primera decena por todos nuestros enfermos, pidiendo que el Señor escuche nuestras súplicas y les mande la sanación. Expiraste, Jesús, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Ofrecemos el Padre nuestro en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Podemos las intenciones de Rosa Aquino, de María Macías Ramírez y de Vicky Codines. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Pedimos por los enfermos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Los saludamos, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Santa Ana, California Muchos de ustedes nos preguntan desde dónde transmitimos, dónde estamos Estamos en todas partes, estamos en México, estamos en Estados Unidos, en Chicago, en Ciudad de México, en Guadalajara Somos un grupo de laicos católicos comprometidos para el servicio del Señor No somos consagrados, ni sacerdotes, ni obispos, ni monjas o monjes Bueno, sí, tenemos la hermana que es monjita, nuestra hermana que nos trae sus catequesis Cada semana, la hermana Soyla, es la única consagrada al Señor Pero nosotros somos laicos común y corriente como tú Solamente que somos católicos, activos católicos Que seguimos los mandatos de nuestra Santa Iglesia Católica Y que colaboramos en la Villa del Señor Para traer más corazones convertidos hacia Él Vamos a pasar a la segunda decena Donde vamos a orar por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos Ponemos las intenciones de Fátima, de Kiko, Barrezuela, de Ángel Díaz, de Isabel Hernández También ponemos las intenciones de nuestros hermanos Que nos han escuchado durante todo el día de hoy Nuestros hermanos que nos siguen a través del canal Nosotros somos la Iglesia Católica en YouTube Vamos a ofrecer esta segunda decena Y te pido que pongas el nombre de tu familiar difunto Para entregarlos sus nombres Y poner las almas de Él Ante el misericordioso corazón de nuestro Señor Jesucristo Para que puedan alcanzar muy pronto Su purificación y llegar a la gloria de Dios Oremos Roguemos por las almas del purgatorio Para que el torrente de la preciosa sangre Disminuya y abrevie sus sufrimientos Oh misericordísimo Señor Jesús Que has dicho Sé misericordioso como nuestro Padre Celestial es misericordioso Recibe en tu misericordiosísimo corazón A las almas que sufren en el purgatorio Donde descuentan sus deudas con la justicia divina Que el torrente de tu preciosa sangre y agua Que brotaron del sagrado corazón Apaguen las llamas del purgatorio Para que también allí Sea glorificado el poder de gran misericordia Padre eterno mira con misericordia Por la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo Y la amargura del santísimo corazón Ten compasión de esas almas Que ahora pagan su deuda a tu justicia divina Te suplicamos los mires Por las santas llagas de tu queridísimo Hijo Y Señor nuestro y Salvador Jesucristo Cuya misericordia iguala a tu justicia Amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Por el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Pedimos por nuestros familiares difuntos Y las almas del purgatorio Y ponemos en las manos del Señor Al hijo Más bien dicho A los familiares de Catalina Plan Carte Que pide por Silvia y su familia Pedimos Por las intenciones de Jorge Y también pedimos por las intenciones de Yuser De Kat Ron De Catalina De Claudia Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío ponemos las intenciones de Sonia Santander de Juanis Cruz de Marta Salas Salais de José Pérez también ponemos las intenciones de Israel Domac de Angelina Sandoval y de Angélica Velasco estamos ofreciendo la coronilla al Señor de la Divina Misericordia te invito a que le compartas esta transmisión a que le des me gusta a que te unas al canal desde donde estás escuchándonos únete a tu página o a tu grupo para darle mayor gloria y honra a Dios pidamos en esta tercera decena al Señor de la Divina Misericordia por todos los ancianos y por todos los niños que viven en las calles que sufren que no tienen sus padres pedimos por todos esos niños de la guerra y pedimos por nuestros ancianos Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Jesús, en ti confío Los saludamos, ponemos las intenciones De Toñita Lira, de Carmen López, de Berna Porras, de Alicia Lima, de Sonia Santander De Vicky Godínez, de Carmen Ochoa, de Guadalupe Reyes, de Señora Santillán, de Gerardo Bordes, de Juana Díaz Pedimos por cada una de sus intenciones y sus necesidades Y las ponemos ante el Señor de la Divina Misericordia Esta coronilla del Señor de la Divina Misericordia Él mismo se la dictó a Sor Faustina Kowalska para todo aquel que quiera Entregar su corazón a Él Él está dispuesto a recibirlo Está dispuesto a perdonar tus culpas y tus pecados Cuál mayor sea tu culpa y tu pecado Mayor gracia recibirás Dice el Señor Así es que No estás solo cargando con tus culpas Con tus necesidades Con tu cruz Con tu dolor Con tu remordimiento Con tu falta de perdón O con la falta de que te perdonen El Señor de la Divina Misericordia Él es el único que puede darte Ese perdón Que puede darte esa paz Que puede darte esa alegría en tu corazón Que puede confortar tu alma Que puede acercarte a Él Y a la gloria de Dios No dudes en acercarte a Él Sin importar Cuál grandes sean tus culpas Mayor misericordia recibirás de Él En esta cuarta decena pedimos Por la paz del mundo Que termine la guerra Por la paz en nuestras comunidades Por la paz en nuestros vecindarios Por la paz en nuestras familias Que no haya pleitos ni discordias Pedimos en sí Por la paz en Rusia y Ucrania Pedimos que haya paz en todo el mundo Que haya conversión hacia Cristo Y que los líderes de las potencias Puedan ellos Llevar Su mandato A buen término Sin guerras y sin paz Sin guerras perdón Y que haya paz Pedimos por la paz Roguemos por la paz Ten misericordia Señor Danos la paz en este mundo Manda tus ángeles Señor Para que En ellos Habite La paz Y sea transmitida Hacia nosotros Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Por el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolor Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío Estamos transmitiendo desde la ciudad de Santa Ana, California Su hermano en Cristo Jesús Mario los saluda Ponemos las intenciones de Carmen López, de Angélica Velasco, de Rosario González Y de todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de los grupos y páginas católicas Desde donde nos siguen hermanitos, denle me gusta a la transmisión Únanse a su grupo y página católica Y ayúdenos a sembrar, a compartir la semilla del Señor El Señor de la Divina Misericordia nos habla, nos pide que nos entreguemos a Él Estamos viviendo tiempos difíciles de tribulación Y Él nos pide que nos acerquemos a Él Él nos habla diariamente a través de sus santos evangelios A través de su palabra Y en este momento hermano, el Señor Jesús te habla y te pide que le entregues tu corazón Te pide que tú le pidas perdón por tus faltas Estamos ofreciendo la coronilla al Señor de la Divina Misericordia Día a día para poder regocijar al Padre, al Creador Que Él nos invita a que seamos santos Él nos crió limpios y puros Y quiere que todos, todos nosotros, sus hijos, lleguemos a Él Y nos ha dado a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestras culpas Para reconciliarnos con Él Y nos pide el Señor Jesús a través de su corazón misericordioso A través de su corazón abierto Que entreguemos nuestras miserias, nuestras culpas Pidamos perdón Y a cual mayor culpa tengamos, mayor misericordia recibiremos de Él Vamos En este momento Nos falta una decena más Pero vamos a escuchar Al Señor de la Divina Misericordia En el Evangelio En el Evangelio del día de hoy El Señor nos invita Nos pide El Señor Que siempre Estemos Junto a Él Que no nos separemos Que pidamos perdón Por nuestras faltas Y en este momento Tú que estás viviendo tiempos de angustia Tiempos de tribulación Tienes problemas con tus hijos, tus familiares Tu esposo, tu matrimonio Tienes problemas en tu trabajo Acércate al Señor de la Divina Misericordia Y no No te alejes de Él Él Te habla En el Evangelio de hoy Te invita a que lo escuches Y que escuches Su palabra Vamos a escuchar lo que el Señor nos dice En aquel tiempo Querida gente Quiero compartir con ustedes otra parábola Para ilustrar el Reino de los Cielos Imaginen una semilla de mostaza Que un hombre siembra en su huerto A simple vista Esta semilla es la más pequeña de todas Pero a medida que crece Se convierte en un arbusto más grande Que las hortalizas Proporcionando un refugio Para los pájaros Que vienen a hacer sus nidos en sus ramas Además Les cuento otra parábola El Reino de los Cielos Se asemeja a un poco de levadura Que una mujer toma y mezcla Con tres medidas de harina Observen como toda la masa Acaba fermentando Gracias a la acción De esa pequeña levadura Estas parábolas que les cuento Tienen un propósito A través de ellas Quiero enseñarles Sobre el misterio del Reino de los Cielos Son como pequeñas semillas de sabiduría Que siembran en sus corazones Creciendo y transformando sus vidas Les hablo en parábolas Para revelarles verdades ocultas Desde la creación del mundo Como profetizó Abro mi boca para compartir con ustedes Estas enseñanzas Llenas de significado y revelación Así que les invito a reflexionar Sobre estas parábolas Y a dejarse inspirar por su mensaje Permitan que la semilla de mi palabra Encuentre buen terreno en sus corazones Y crezca abundantemente Trayendo frutos de amor Comprensión y fe en sus vidas Que la levadura del Reino de los Cielos Se mezcle con todo lo que hagan Transformando cada aspecto De su existencia Con mi amor y gracia Que estas palabras Hablen a su alma Y les guíen hacia una vida plena Y en comunión con el Padre Celestial Yo soy el camino La verdad y la vida Les doy gracias por escucharme Y seguir mis enseñanzas Que la paz del Reino de los Cielos Les acompañe siempre Amén Amén Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo Que nos dejó sus santos evangelios A través de Nos trató de enseñar A través de las parábolas Y es el mensaje Que nos deja el Señor Jesús En esta lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Vamos a continuar Con la quinta decena Al Señor de la Divina Misericordia Solamente quise poner El Evangelio del día de hoy Para poder estar En comunión con Dios Escuchando su palabra Y escuchando Los mensajes Que nuestro Señor Jesús Nos trae Y nos da Todos los días A cada uno de nosotros Que lo amamos Que lo queremos Que nos entregamos a Él Pero que también Ese mensaje es para todos Aquellos que están Alejados de Él Están alejados de su amor De su misericordia Vamos a rogar Al Señor de la Divina Misericordia En esta quinta decena Pidiendo por las intenciones De María Rubio De Isabel De Eran López De Sonia Calarsa Y pedimos Por todas sus necesidades Y todas las intenciones De cada uno de ustedes Hermanitos Que se han hecho presente Hasta hoy Y pedimos también Por los que se van a ser Presentes después Podemos las intenciones De Gaspar Eduardo Y de cada uno De los que se van a integrar Hermanos Esta quinta decena La ofrecemos por ti Por tus necesidades Por tus dolencias Por tus enfermos Por tu pérdida De tu familiar querido Te la pedimos también Por la paz En las familias Por los niños Por los ancianos Por los que se encuentran Están abandonados Los ancianitos Que sus hijos Los van y los avientan A un asilo Pedimos por las personas Mayores de edad Que ellas tengan En su hogar En su casa El cariño Y el trato Que realmente Deben de tener Un trato digno De ellos Oremos al Señor De la Divina Misericordia Esta quinta decena Por todas Y cada una De nuestras necesidades En lo personal Pido Por mi madre Que Está enfermita De sus ojos Y le pido Al Señor De la Divina Misericordia Que nos dé paz A toda la familia Y que nos dé La reconciliación Entre todos Nuestros familiares Y seres queridos Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Por el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío vamos a ofrecer la salve a nuestra reina y madre a la Santísima Virgen María en este momento para ofrecer las alabanzas a nuestro Señor Jesucristo pedimos a la Santísima Virgen María la Bienaventurada a la llena de gracia a nuestra madre que sea nuestra abogada intercesora nuestra por cada una de las súplicas y necesidades que hemos puesto en esta coronilla y te pido Madre Santísima que eleves cada una de las intenciones de cada uno de tus hijos que se van a acercar más tarde, más después en esta coronilla y que van a entregar su corazón a tu divino Hijo Jesús y decimos salve María, salve María Dios te salve reina y madre madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora Abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros oh Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén ofrecemos las alabanzas que nuestro Señor Jesucristo le dejó a Sor Faustina Kowalska vamos a pedir al Señor de la Divina Misericordia que escuche cada una de nuestras súplicas de nuestras necesidades de nuestras intenciones pedimos misericordia al Señor Jesús los invito a que contesten hermanitos en las siguientes letanías al Señor Jesús Rey de Misericordia vamos a cambiarlas mejor el día de hoy vamos a decirles vamos a ofrecerlas al Señor Jesús Rey de Misericordia y te invito a que contestes confiamos en ti después cuando tengamos que contestar Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Jesucristo escúchanos Jesucristo escúchanos Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros aquí vamos a contestar confiamos en ti a cada invocación a Jesús Rey de Misericordia confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que has redimido al mundo confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia por quien todas las cosas fueron creadas confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que nos has santificado confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que nos revelaste el misterio de la Santísima Trinidad confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia Jesús Rey de Misericordia Jesús Rey de Misericordia que nos revelaste la omnipotencia de Dios confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que te manifiestas en la creación de los espíritus celestiales confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que nos formaste de la nada confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que abrazas todo el universo confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que nos das la vida eterna confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que nos proteges del castigo merecido confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que nos libras de la miseria del pecado confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que te has encarnado para nuestra justificación confiamos en ti Jesús Rey de Misericordia que nos concedes misericordia por tus santísimas llagas confiamos en ti jesús rey de misericordia que brota de tu santísimo corazón confiamos en ti jesús rey de misericordia que nos distes a la santísima virgen como madre de misericordia confiamos en ti jesús rey de misericordia por la cual has sufrido tu encarnación pasión y muerte confiamos en ti jesús rey de misericordia por medio de la cual ayudas a todas en todas partes y siempre confiamos en ti jesús rey de misericordia por la cual nos has prevenido con tus gracias confiamos en ti jesús rey de misericordia la que has manifestado revelando los misterios divinos confiamos en ti jesús rey de misericordia que manifestaste instituyendo tu santa iglesia confiamos en ti jesús rey de misericordia que habiendo instituido los santos sacramentos nos abriste los torrentes de tus gracias confiamos en ti jesús rey de misericordia que nos has dado los santos sacramentos del bautismo y de la penitencia confiamos en ti jesús rey de misericordia que nos has dado la santísima eucaristía y el sacerdocio confiamos en ti jesús rey de misericordia que nos has llamado a nuestra santa fe confiamos en ti jesús rey de misericordia que la manifestaste es en la conversión de los pecadores confiamos en ti jesús rey de misericordia que la manifiestas iluminando a los infieles confiamos en ti jesús rey de misericordia que la revelaste es por la santificación de los justos confiamos en ti jesús rey de misericordia que llevas a los santos a la cumbre de la santidad confiamos en ti jesús rey de misericordia que brota de tus santísimas llagas confiamos en ti jesús rey de misericordia que brota de tu santísimo corazón confiamos en ti jesús rey de misericordia que eres el único consuelo de los enfermos y afligidos confiamos en ti jesús rey de misericordia que eres el único consuelo de los corazones enfermos y afligidos confiamos en ti jesús rey de misericordia que nos das esperanza a las almas que se hallan en la desesperación confiamos en ti jesús rey de misericordia que acompañas a todos los santos siempre y a todas partes confiamos en ti jesús rey de misericordia que nos colmas con tus gracias con el torrente de tus gracias confiamos en ti jesús rey de misericordia que eres el refugio de los moribundos confiamos en ti jesús rey de misericordia que eres el consuelo de las almas del purgatorio confiamos en ti jesús rey de misericordia que eres la corona de todos los santos confiamos en ti jesús rey de misericordia que eres el gozo celestial de los que salvan confiamos en ti jesús rey de misericordia que eres la fuente inagotable de los milagros confiamos en ti jesús rey de misericordia que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros ten piedad y misericordia de nosotros jesús rey de misericordia que estamos aquí postrados a tus pies implorando tu perdón y misericordia por nuestras almas oh dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros esa tu mirada abundadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismas oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros jesús en ti confío jesús en ti confío podemos las intenciones de vicky godines de esperanza hernández de alicia cholico y de marí rodríguez estamos ofreciendo la coronilla al señor de la divina misericordia pidiendo por la conversión del mundo entero pidiendo por la aumento de la fe de todos los corazones que se encuentran alejados del señor vamos a ofrecer en este momento un padre nuestro un ave maría y 10 requiens por el eterno descanso de las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre la pasión dolorosa de nuestro señor jesucristo por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos ofrezco también los dolores de la santísima virgen maría los de san jose de todos los santos y mártires y todas las misas que se están realizando en este momento y las que se van a realizar alrededor del mundo por la remisión de nuestras culpas y por la purificación de todas las almas del purgatorio te pido señor por todos nuestros hermanos que están presentes escuchándonos en este momento te pido por ellos por sus seres queridos y pido en lo personal por todos mis familiares y seres queridos por los que habitan en mi hogar ofrezco este padre nuestro por las almas del purgatorio ave maría y requiens padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y ustedes contesten y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dales señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos, por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, por tus dolores, por tu pasión y tu muerte, oh Señor Jesús, y tu sangre derramada en la cruz, sean perdonadas y obtengan el descanso eterno. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos las intenciones de Lilian Anico, de Vicky Cervantes, de María Elsa Díaz, de Rosaura Chávez, de Campos Alonso. Podemos las intenciones de todos ustedes que nos acompañan. Los invito a que compartan esta transmisión, donde solamente estamos siendo sembradores de la semilla del Señor. Estamos regando esta semilla de amor, de misericordia, donde nuestro Señor Jesucristo nos invita a alabar, a venerar su santa imagen, para darle mayor gloria y honra a Dios. Porque Él, con ese corazón misericordioso que tiene, y que Él abre con su propia mano hacia nosotros, y para nosotros, que saliendo de Él esos rayos azules y pálidos, rojos y pálidos, son la sangre y el agua que Él derramó, y son rayos de misericordia, de amor, de perdón, para cada uno de nosotros. Cual mayor grande sea tu culpa o tu pecado, mayor gracia recibirás de su corazón. Oración a San Miguel Arcángel para irnos a despedir, hermanitos. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta hora de misericordia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica, y tú príncipe de la milicia celestial. Con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. La gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Besando la cruz de Cristo, vamos a sellar esta transmisión con su sangre preciosa. Nos sellamos nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, vecinos, inclinos, compañeros de iglesia, de otros grupos. Saludamos y los sellamos también con la sangre redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Y también sellamos a nuestros enemigos con esta sangre redentora, que sea el amor, la misericordia, la paz, que ilumine sus corazones y sus conciencias a través de este sellamiento de todos nuestros enemigos y por los que estamos pidiendo. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que por este sellamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, queden sellados todos los antes mencionados y cada uno de sus familiares y seres queridos. Bendiciones, bendiciones hermanitos, hermano en Cristo Jesús Mario, se pasa a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado en esta coronilla al Señor de la Divina Misericordia. Te pido a ti que ofrezcas, que compartas esta coronilla, que te unas a tu grupo y a tu página católica para atraer el mayor número de almas convertidas al Señor de la Divina Misericordia. Él se goza por cada alma que se acerca a su misericordiosísimo corazón. Y nuestro Señor Jesús día a día sigue sufriendo su pasión, sus dolores por nuestras culpas y por nuestros pecados. Y cada alma que a Él se acerca, esos dolores que sufre en su pasión por nuestros pecados, son aminorados por cada alma que se convierte a Él. Así pues, ayudemos al Señor de la Divina Misericordia a traer más almas a Él. Te extiendo la invitación. Si gusta seguirnos a través del canal en YouTube, nosotros somos la Iglesia Católica. Así se llama el canal, igual que aquí en Facebook. Como una alternativa más para que nos puedas seguir. Allí solamente su hermano y servidor Mario retransmite cada una de estas oraciones, rezos que les trae y programas para que todos ustedes estén siempre teniendo alternativas diferentes. Ya sea que por una causa u otra no puedan encontrarnos, conectarse. Siempre tienen ventanas diferentes. También tenemos al canal primario en Facebook y al canal secundario en Facebook. Nosotros somos la Iglesia Católica y por supuesto nuestros hermanos de Capilla Digital del Santo Rosario. Y por supuesto sus canales o sus grupos desde donde nos escuchan. Bendiciones a todos nuestros administradores que desde los grupos y páginas católicas nos hacen el gran favor de compartir también y aceptar la invitación que nosotros les mandamos día a día para que puedan ellos también compartir estas transmisiones. Bendiciones hermanitos, el amor, la paz, la misericordia y la verdad. Esté con cada uno de ustedes que el amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda en nuestros corazones y nos dé esa iluminación de conciencias para permanecer en los caminos de el Señor. Cerramos transmisión. Dios me los bendiga. Dios me los guarde a hoy, mañana y siempre. Los dejo con la imagen del Señor de la Divina Misericordia. Unos instantes, más que le vamos a cambiar. La musiquita que usualmente usamos cuando transmitimos el rezo de las almas del purgatorio porque esta canción no las pueden vetar en YouTube. Bendiciones. Cerramos transmisión. Bendiciones. 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 De potencia mimbra que yo soy, dispersa insuperbosmente con eso. De pozo y potente es te seré, y exaltávit humilde. De potencia mimbra que yo soy, dispersa insuperbosmente con eso. De potencia mimbra que yo soy, dispersa insuperbosmente con eso. Gloria a Patria y a Filio y a Espíritu Santo. De potencia mimbra que yo soy, dispersa insuperbosmente con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!